sean todos bienvenidos a otro episodio del mundo del day training con Joel Menéndez y Real Santana un servidor hermano aquí estamos aquí estamos viviendo otro episodio otro episodio nuevo del mundo del day training ya hemos hecho varios espero que les hayan gustado y bueno este va a ser otro vídeo que va a ser bastante informativo también vamos a estar tocando varios puntos importantes sobre la bolsa de valores y espero que puedan aprender algo de estos vídeos nos estamos dando bastante tomando bastante esfuerzo y para que poderle transmitir la mayor experiencia que hemos vivido en estos vídeos hoy tenemos que tenemos hoy tenemos un tema que bien fundamental ya le hemos hablado en el vídeo pasado de los brokers y le enseñamos un poco de la ventaja que nos dan muchos brokers de que podemos ver el tiempo y entender y le explicamos que hay veces que vemos en la noticia cosas por ejemplo de la bolsa de valores que el mercado se está destruyendo entonces cuando tienes un broker y puedes ver el tiempo ves que en realidad estamos más de 30% arriba en los últimos 5 años correcto y el tema de hoy que se va a dividir en dos vídeos va a tener dos partes y es el análisis técnico mi hermano dígale un poco a las personas que están viendo que es el análisis técnico si el análisis técnico yo creo que es la base en el que nosotros usamos para poder tomar entradas y salidas en la bolsa de valores si no hiciéramos un análisis técnico estuviéramos como los ojos vendados prácticamente en los trades que estuviéramos hecho que estuviéramos haciendo el análisis técnico viene siendo el análisis que nosotros los traders hacemos basado en la gráfica de cada compañía cada gráfica tiene un precio basado en esa compañía un movimiento diferente unos patrones diferentes que se van repitiendo a lo largo de los años que esa compañía ha estado establecida y basado en esos patrones nosotros hacemos nuestros análisis y basamos nuestras entradas nuestra salida el análisis técnico está lleno de diferentes componentes que cada uno de esos componentes va haciendo va aportando su granito de arena para lo que es el análisis técnico completamente siquiera menciona cada uno de esos componentes sí, una de las razones por la cual tenemos que hacer dos partes del video porque es que se tomaría demasiado tiempo y no queremos hacer video tan largo porque no queremos cansarlo sí, lo que nos vamos a enfocar hoy es en los temas de la diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental, soporte y resistencia, riesgo-beneficio y tu plan de trading que son todo lo que conlleva, parte de lo que conlleva el análisis técnico por ejemplo, hay una diferencia bien grande que muchas personas no entienden y es la diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental el técnico, por ejemplo, es el que hacemos nosotros los traders que nosotros nos vamos, se llama el soporte y resistencia que fue lo que explicamos en un video anterior pero que vamos a dar mayor énfasis hoy es que el soporte y resistencia nos ayuda a determinar resistencia el máximo precio que una acción llega antes de que vuelva a bajar y el soporte a donde mayormente una acción baja y rota para seguir en continuidad el análisis técnico nos ayuda porque tiene mucho fundamento el soporte y resistencia, las noticias algo que hacemos mucho es que cuando estamos en el broker vemos una acción que tenemos en la mira y vemos las noticias, por qué se está moviendo o por qué no se está moviendo, qué está sucediendo y eso nos ayuda a determinar la cualidad y la calidad y la posibilidad de que una acción se mueva a diferencia del análisis técnico está el análisis fundamental el fundamental es que mayormente usan los inversionistas una persona como Warren Buffett no le importa el soporte o la resistencia a él no le importa eso es lo que se enfoca en los fundamentos de la compañía la capitalización si tiene un producto nuevo qué se está haciendo en la compañía se están despidiendo muchos empleados se están trayendo muchos más se están trabajando en diferentes proyectos la miras hacia un futuro el análisis fundamental siempre se enfoca en inversión en invertir porque se ve a largo plazo a diferencia del análisis técnico que es algo que nosotros los day traders lo que miramos es el momento ok, qué se está moviendo hoy que podemos capitalizar sobre eso pero con el fundamental se mira a futuro y se invierte que es lo que nosotros no hacemos a diferencia de que algo bien que me encanta la diferencia es que las personas que creen en el análisis fundamental no creen en el análisis técnico correcto nosotros lo que creemos en el análisis técnico uno no nos importa lo fundamental es porque nosotros estamos enfocados en un solo día y lo otro es que nosotros nos estamos enfocando en la acción de precio eso es lo que nos dice si una acción se está moviendo o no y esa diferencia de pensamiento son las que siempre chocan así que si ustedes van y hablan con un inversionista mayormente esas personas no creen en lo que es soporte, resistencia riesgo, beneficio porque de nuevo ellos miran a largo plazo nosotros nos enfocamos uno y dos días y a veces tres con una acción correcto sí, igual si estás empezando en lo que es la bolsa de valores y estás haciendo análisis técnico y análisis fundamental y tú lo que quieres hacer eres un day trader te vas a volver loco porque a veces una cosa no coincide con la otra ves que van a votar al CEO o lo votaron pero a lo mejor el stock sube o porque los day traders están vieron un soporte y están comprando y el precio está subiendo si eres day trader tienes que enfocarte en lo que es análisis técnico si eres un inversionista enfócate en lo que es análisis fundamental pero no vayas a hacer un day trader y haz las dos porque no tiene nada que ver una cosa con la otra en lo que te vas a enredar te vas a confundir y no vas a no vas a llegar a ningún lado incluso si eres un swing trader un swing trader tampoco te enfoques en fundamental te enfocas más en análisis técnico porque es lo que te va a ayudar más a determinar el movimiento de precio a corto plazo como dijo Israel el análisis fundamental determina movimiento de precio en los próximos 3 meses 6 meses hasta el año pero no el análisis técnico el análisis técnico es lo que usamos nosotros para determinar el precio en los próximos minutos en las próximas horas en los próximos días así que es muy es bien importante que sepas la diferencia entre uno del otro y que escojas uno del otro basado en la estrategia que vayas a hacer no hagas los dos porque los dos son válidos exacto los dos son completamente válidos exactamente no es uno mejor que el otro dependiendo de tu estilo es el que tú vas a hacer mayormente el de fundamento si tú piensas invertir es porque tú tienes millones y millones de dólares si tú tienes millones y millones de dólares felicidades nosotros los pobres no podemos yo veo muchas personas que hablan que oh yo quiero invertir como Warren Buffett yo hermano ese tipo usa billones ¿dónde están los millones de dólares que tiene? no, ni siquiera millones hermano billones billones ajá, exacto toma posiciones de billones de dólares tú no tienes ese tipo de dinero ¿qué tú crees? ¿con 10 mil dólares tú lo vas a hacer? no, es imposible muchas de estas acciones en las cuales tú inviertes son caras valen 150, 200 en miles de dólares entonces se hace bien difícil para la persona común y corriente tener esa habilidad ahora nosotros lo que voy a hacer vamos a enseñarle ya que le hablamos de la diferencia del análisis técnico y del fundamental pero se lo voy a decir en un en como le decimos en algo bien breve fundamental se enfoca a largo plazo los fundamentos cuánto dinero está haciendo la compañía están haciendo un producto nuevo qué se está haciendo a plazo a futuro el análisis técnico nos enfocamos más en el día de hoy qué está sucediendo con el precio por qué se está moviendo por qué no se está moviendo y nos enfocamos de uno o dos días a quizás una semana porque hay acciones que corren una semana completa y dependiendo de tu estrategia es lo que te va a convenir tú eres un inversionista fundamental te resuelves si tú eres un day trader el estilo de nosotros quizás es el que más con el que tú tú te identificas cuál es el mejor ninguno cada quien tiene su estrategia que le funciona y por eso siempre le decimos a ustedes que traten de encontrar el estilo que le funciona lo que me funciona a mí no te tiene que funcionar a ti lo que le funciona a yo no me tiene que funcionar a mí y ahora vamos a entrar con el soporte la resistencia aquí estamos la plataforma que estoy utilizando es el broker que le hablé en el video pasado y de nuevo no nos están dando un centavo para promocionar esto es lo que utilizamos lo estamos utilizando la compañía que estamos viendo Starbucks que tampoco nos están dando un centavo pero solo lo usamos para la educación para enseñar aquí podemos ver entonces cuando ustedes me ven diciendo so es algo ya que decimos en inglés automático so significa entonces así que entonces aquí le vamos a dar un ejemplo del soporte y resistencia por ejemplo vamos a empezar con el soporte por lo que ustedes pueden ver aquí quiero que se vean ven donde dice LO significa LO lo que significa es que el precio más bajo que ha tenido la acción antes de que rebote de nuevo y podemos podemos ver que lo más bajo que ha estado es 47 dólares y al momento que topó los 47 dólares rebotó y tuvo una alza a 69 lo cual ustedes ven ahí que dice high que significa alto y al final podemos ver que cuando topó 69 con 13 empezó a bajar lo que indica resistencia no pudo pasar ese nivel fue la resistencia y no pudo más y abajo el soporte fue 47 el precio en el cual bajó hasta que llegó el momento de rebotar el concepto de soporte y resistencia es bien básico de entender vamos a ver otro ejemplo el S&P aquí podemos ver vamos a darle ahora mismo estamos viendo lo que ha pasado en los últimos seis meses pero lo que voy a hacer es que le voy a dar un año vamos a darle cinco estamos viendo la historia gráfica el precio físico lo que ha sucedido en los últimos cinco años podemos ver lo mismo la resistencia en 2.93 que fue el precio más alto que la acción llegó antes de que volviera a bajar y si podemos ver aquí vemos que tuvo una baja 286 sirvió como resistencia también en el pasado y cuando llegó ahí bajó porque no pudo romper y en una segunda ocasión pudo romper el soporte 286 287 y llegó a 2.93 hasta que volvió a bajar como pueden ver aquí durante el 2014 2015 y 2016 la zona de 184 185 sirvió como soporte y vimos que durante esos tres años la resistencia fue 213 se lo voy a poner más fácil la raya roja significa resistencia y el soporte estará aquí y lo voy a pintar de azul que uno de los beneficios de usar brokers como lo que usamos nosotros porque nos ayudan a identificar el precio mucho más fácil ok como pueden ver aquí el soporte fue en la área de los 180 y la resistencia por tres años consecutivos nos enseñó que era 213 lo cual nos da una mejor idea ese es el punto del soporte y resistencia que nos ayuda a entender cuándo sería una mejor entrada o cuándo sería una mejor salida olvidémonos de eso de lo que sucedió aquí olvídense de eso démosle al pasado y veamos esto olvidémonos que de estos tres años y olvidémonos que 2015 existió digamos que estamos en el 2014 cuando nosotros vimos esa baja vimos podemos ver que sucedió una vez y cuando pasó en el segundo año consecutivo podemos entender que cuando llegó a la resistencia nuevamente y llegó al soporte ya eso nos daba una idea de donde el precio iría y como podemos ver se cumplió nuevamente y rebotó una tercera vez hasta que llegó y rompió y siguió corriendo por tres años más mi hermano tiene alguna opinión sobre el soporte y resistencia si no quería añadir que la manera teórica y como tú dijiste es bien simple cuando un precio toca un soporte bueno el precio todo precio se mueve por oferta y demanda es lo que mueve el precio y cuando un precio toca un soporte que es la parte de abajo significa que la demanda es más grande que la oferta en ese punto de precio por eso es que en esa zona hace que el precio suba de nuevo porque hay más gente comprando de la cantidad de gente que hay vendiendo y lo mismo pasa cuando llega arriba cuando llega la resistencia en esa zona hay más oferta que demanda hay más gente vendiendo stocks que las personas que hay comprando el stock por esa razón el precio toca ese punto y baja un soporte o resistencia nunca es un precio en específico sino una zona no se piensen que por ejemplo un precio de 20 dólares es el soporte sino la zona de 20 dólares es el soporte así que porque muchas veces va a llegar a ese punto se extiende un poquito más para arriba pero luego la demanda es más grande y se retrae así que eso es lo que hace que mueva el precio la oferta la demanda hay lugares que la demanda es más grande hay lugares que la oferta es más grande y por eso es lo que causa el movimiento de precios hacia una dirección o la otra como dijo Israel los soportes y resistencias son bien importantes para nosotros los traders porque como él dijo y como él mostró ahí se van repitiendo durante durante el periodo de tiempo que la compañía va a estar abierta un soporte que fue en el pasado puede que se repita en el futuro una resistencia que fue en el pasado hace 3 años hace 2 años puede que se va a repetir en un momento futuro y lo vimos ahí hay tenerlo exacto ahí lo demostraste 3 años consecutivos ahora así que por eso siempre hay que tenerlo en cuenta y no hay que podemos ver aquí que cuando lo hizo ya la tercera vez que fue en el tercer año consecutivo rompió esas rayas que ustedes ven enseñan ese progreso esa subida hasta que topó y fue increíble fue una movida súper increíble yo me acuerdo cuando yo estaba viendo eso y esa es la idea del soporte y la resistencia nos da una mejor idea hacia dónde puede llegar el precio antes de que baje y dónde no podemos entrar ya cuando ha bajado eso nos ayuda bastante vamos a ver otro un ejemplo más Tesla incluso también nos ayuda a saber qué está pensando el resto del mercado podemos decir bueno en este punto los otros traders prefieren vender y en este otro punto los otros traders prefieren comprar así que yo me voy con la mayoría y así te va puedes tener una idea de qué es lo que está pasando en el resto del mercado aquí podemos ver bien rápido el soporte de Tesla ha sido miren en esa zona de 260 ha sido el confort y cada vez que ha topado ese precio ha rebotado vuelve para arriba tuvo un poco de consolidación lo que significa que se mantuvo en un precio por un tiempo pero al fin y al cabo volvió a sus inicios y quedó en 260 pero hemos visto que no ha podido romper esa resistencia de 389 390 y eso es lo que nos ayuda si hubiésemos visto la acción caer aquí en este momento en esta zona me hubiese dado una idea de oh quizá este es el momento para entrar porque en el pasado ha sucedido y ese es el fruto y lo bueno del análisis técnico cuando usamos el el soporte y la resistencia porque nos enseña la mejor entrada posible ahora mi hermano porque sucedió una vez significa que va a suceder de nuevo no 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 puede que no 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 te puedes guiar al 100% que vuelva a suceder existen las posibilidades pero igual existe la posibilidad de que lo va a romper ni se va a acordar que eso existe así que tienes que estar preparado siempre para para en caso que no suceda salirte rápido y esperar al próximo movimiento a ver qué es lo que sucede pero las probabilidades de que no de que no lo de que no se rija por ese soporte de resistencia están arriba de la mesa así que tienes que estar preparado siempre y nuevamente si el soporte bien sencillo mi gente el soporte el precio que baja una acción antes de que rebote de nuevo y resistencia es cuando la acción sube y no puede romper un cierto precio eso es lo que significa y la mejor forma que ustedes pueden hacer es lo siguiente te hacen esto ponen la mano así soporte resistencia y usen la mano y ese concepto se le va a quedar ahí porque es bien importante para nosotros los day traders ahora yo quiero a mi hermano porque usted es un experto en eso yo quiero que usted le hable al público sobre el riesgo beneficio bueno este riesgo beneficio es una herramienta bastante importante para poder tener ser exitoso en el trading porque en el trading vas a perder un gran porcentaje de los trades que vas a tomar y vas a ganar el otro porcentaje pero si si ganas más de lo que pierdes vas a ser exitoso si pierdes más de lo que ganas vas a tener grandes beneficios perdidas en el mercado así que poder manejar el riesgo es fundamental poder cortar las perdidas y dejar correr las ganancias para que tus ganancias siempre sean más grandes que tus perdidas y para eso yo uso esta herramienta que se llama control de riesgo muchos traders la usan Israel también para poder capitalizar y bueno exactamente uso esta herramienta que existe en esta plataforma que se llama risk to reward que es esta de aquí que me permite poder calcular mi riesgo y mi ganancia esta yo la uso cada vez que entro en un trade activo esta esta herramienta y bueno otras plataformas tienen diferentes que aquí me permite saber o sea visualizar cuánto en realidad estoy arriesgando y cuánto en realidad voy a ganar si un trader está haciendo esto esto es lo que está arriesgando para ganar esto ese trader va a perder bastante dinero en la bolsa de valores lo más probable es que lo va a perder todo así que siempre tu riesgo tiene que ser mucho menor de lo que tienes posible ganar en esa transacción que vas a hacer muchas personas hacen el 2-1 el 2-1 correcto y si inclusive 100 para hacer 200 exactamente ese es igual el que yo uso yo uso 2-1 o sea si estoy arriesgando 100 dólares es porque tengo la posibilidad de ganar 200 dólares el 2-1 viene luciendo algo así aquí lo dice 2 o sea estás arriesgando 1 para ganar el doble y eso te permite que si ganas un trade y pierdes un trade en este pierdes 100 pero en este ganas 200 así que si terminas 1-1 en la semana terminaste con 100 dólares de ganancia perdiste pero tu ganancia fue mayor y si te pones a ver en todo negocio vas a tener pérdida en un negocio o un restaurante vas a tener que pagar la luz vas a tener que pagar la renta del local vas a tener que pagar la comida esas van a ser tus pérdidas tu ganancia siempre tiene que ser mayor que esas pérdidas que tú tienes que cubrir en el trading es lo mismo la gente lo ve como que perdiste pero en realidad no estás perdiendo estás pagando tu renta estás pagando tu local y tu ganancia tiene que ser mayor que esas pérdidas que tienes que cubrir en el trading nunca lo veas como que perdiste o coño tu hubo una pérdida no fue una pérdida en realidad es solamente lo que tiene que pasar para que puedas obtener la ganancia una cosa que quería clarificar a la persona es que ese riesgo y beneficio que estás usando ahora mismo si ustedes ven que lo rojo está arriba y lo verde está abajo rojo si se te ve en contra estás pagando dinero y lo verde significa que estás ganando ahora dirán mucho ustedes Israel se ve claro que eso es lo que está diciendo pero hay dos formas de hacer dinero en el mercado aunque se lo vamos a explicar con más detalle en el futuro pero uno puede hacer dinero de dos maneras en el mercado a la larga o a la baja a la baja es cuando tú compras un ejemplo una acción a 16 dólares y vende a 18 y cita la alza o otro ejemplo si compra a 6 dólares con 50 y vende a 7 dólares ganaste dinero a la alza y eso le dicen a la larga ahora hay una que le dicen al corto al short que es lo contrario si tú puedes hacer dinero cuando una acción está cayendo y es simplemente el mismo proceso pero al revés que tú entras a una posición en vez de tú comprar en vez de dar al botón comprar le das al botón de vender y lo que hace es que toma la acción y tú consigues dinero cuando el precio va cayendo de eso son las dos formas de hacer dinero y lo pueden ver en aquí si en la segunda de la derecha que tu entrada si rompe los 3 dólares 301 dólares el beneficio si cae abajo en los rojos significa que perdiste ese es el concepto de ir a la larga tú compras a un precio menor y vendes a un precio más alto el short al corto es diferente tú vendes en vez de comprar le das a vender y te beneficias del precio cuando va bajando y esa es la dos maneras de hacer dinero a la larga y a la baja correcto y ninguna es mejor que otra inclusive nosotros yo normalmente voy short yo normalmente uso esta me beneficio si el precio cae Israel normalmente hace esta se beneficia si el precio sube así que eso depende de cual tú quieras usar o cual te sientas más cómodo usando pero no hay ninguna mejor que la otra las dos son iguales son dos formas que el mercado tú te puedes beneficiar del mercado y tú eliges la que más te guste y le prometemos hacer un video con mayor detalle pero es bien sencillo si ustedes lo ponen long versus short a la larga versus al corto obtendrán una explicación que es bien sencillo el concepto a la larga tú vendes tú compras barato vendes alto en corto lo haces al revés vendes en vez de comprar y compras cuando cae es bien sencillo ahora vamos a hablar sobre el plan de trading ahí me gusta ya que tú tienes tu broker hermano habla un poco del plan de trading por qué es tan importante dónde entra dónde sale tu stop loss es un poco de lo que hablamos en el video anterior correcto sí el plan de trading yo creo que es igual fundamental también el plan de trading ya viene siendo un conjunto de todo del análisis técnico del control de riesgo de tu entrada y salida por ejemplo yo cuando yo cuando empecé hice diferentes planes de trading tú tienes que y le aconsejo a todo el mundo que lo hagan que escriban en un papel tu estrategia o sea tus reglas que por nada del mundo puedes romper esa regla dónde vas a entrar dónde vas a salir si se te va en tu contra dónde vas a salir si se te va a tu favor dónde vas a marcar los soportes y resistencias todo eso constituye el plan de trading en mi caso el plan de trading que yo uso yo opero normalmente en cinco minutos como les dije uso los soportes y resistencias también que Israel que Israel enseñó eso es mi regla número uno yo me siento todas las mañanas y lo primero que hago es trazar los soportes y resistencias en las compañías que veo con mayor potencial ese día y luego cuando veo una entrada cuando veo una entrada que me califica mi estrategia le entro y lo primero que hago es poner mi stop loss que el stop loss como dijimos en el video anterior es dónde voy a salir en caso de que la estrategia de que el precio se me vaya en mi contra yo cuando entro ya sé dónde voy a salir que muchos traders que comienzan saben dónde entrar pero no tienen ni idea de dónde van a salir si el precio se le va en su contra y eso es un error fundamental inclusive antes de tú entrar tú tienes que saber dónde vas a salir si se te va en tu contra y saber cuánto vas a perder qué dinero vas a perder si se te va en tu contra aunque no sepas cuánto vas a ganar no importa pero saber cuánto vas a perder luego de que sé ya cuánto voy a perder y estoy adentro lo que hago es basado en en esta herramienta que enseñamos aquí basado en esto esta no es perdón déjame enseñar la herramienta correcta basado en esto que ya yo sé dónde entré y sé dónde dónde voy a irme si se me va en mi contra pues solamente para saber dónde me voy a salir si se me va a mi favor pues solo pongo esto en el doble de lo que estoy arriesgando lo bajo lo bajo hasta que llegue al doble de lo que voy a arriesgar y aquí está en el doble esto es lo que me dice esta herramienta es la que me dice dónde me voy a salir si se me va a mi favor ya yo sé dónde dónde me voy si pierdo dónde entro y aquí voy a saber dónde voy a salir si se me va en ganancia voy a salir en este punto en 295.84 y eso me permite como dijimos hace un ratico saber el riesgo limitarlo controlarlo y dejar correr las ganancias hasta que llegue a este punto si gano 1-1 pues voy a ganar más de lo que pierdo siempre en todos los trades que haga y ese es un poquito del plan que yo hago todos los días como les dije lo primero es soporte y resistencia en los stocks que voy a operar luego saber dónde voy a entrar y dónde voy a salir si se me va en mi contra y ya cuando esté adentro entonces veo dónde dónde saco si estoy en ganancia dime el plan tuyo cómo es Israel es básicamente igual pero que lo hago a la larga ahora muchos dirán Israel Joel pero el broker que yo tengo no tiene esa fusión chévere que tiene Joel cómo lo hace cómo lo haría es bien sencillo la diferencia que tenemos nosotros los humanos a los animales es que nosotros nos adaptamos el poder de adaptación así que yo no tengo eso en mi broker sí lo tiene pero no lo utilizo pero yo lo hago de otra manera y es de la siguiente déjame pasarte mira a ver si tú tú lo puedes tumbar aquí lo tumbé ok entonces él lo hace de esa manera su análisis técnico y de esta manera que yo hago lo mía entonces yo me levanto en la mañana y por ejemplo esta es la que yo mire esta mañana ok te digo ahora mismo esta fue la que yo mire esta mañana esta y ahora la otra yo estaba mirando esta ¿qué sucede? yo uso la de 5 minutos también y como yo hago mi mi entrada es de la manera siguiente yo me voy a un minuto porque cada vela significa un tiempo determinado si yo la pongo a 5 minutos cada 5 minutos una barra va a aparecer pero si lo haces a un minuto cada minuto significa una vela y si ustedes ven abajo ustedes pueden ver el tiempo dice 9 y media abajo la segunda no es 31 32 etcétera 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 ahora la manera que yo lo hago es la siguiente digamos que la acción empezó aquí abajo yo lo primero que hago es que identifico la resistencia mucho antes de que el mercado abra y lo que hago es esto veo que en la hora de premercado antes de que el mercado se abriera había una resistencia en esta área en la área de 480 entonces mi primer forma de entrar es que me tiene que romper la resistencia si no me rompe la resistencia no entro y entonces eso lo que me ayuda es que no compro cuando ya llega al último nivel y se cae entonces yo lo que vi que en 6 meses veía que si rompía la resistencia de 5 dólares automáticamente se podía ir a 6 dólares porque lo hizo aquí en esta ocasión entonces ¿qué sucede? cuando ya yo decido entrar a una posición yo no uso lo que él hace pero lo hago de esta manera como vi que en el pasado la resistencia estaba en 6 dólares automáticamente eso me prende el bombillito y me hace decir ok voy a entrar cuando rompa un nivel de resistencia conocido que estamos viendo ahora mismo y si rompe 5 dólares significa que va a seguir corriendo eso fue lo que yo vi esta mañana y mi hipótesis fue correcta si rompe 5 dólares porque ya lo ha hecho si rompe 5 sigue creciendo porque lo hizo aquí el de 5 rompió a 6 dólares lo hizo 1 2 y cuando bajó aquí lo estaba haciendo de nuevo aunque tuvo un fallo en esta ocasión así que mi análisis fue esta mañana si rompe 5 dólares llega posiblemente a 6 dólares y Rael ¿qué sucedió? así mismo rompió la resistencia de 4.80 rompió la de 5 dólares que le había enseñado y miren hasta donde llegó a 5 dólares con 84 ahora Rael digamos que tú estás tú entras a 5 dólares y ya tú estás dentro de la posición ¿cuándo tú empiezas a ¿qué tú harías para salir? sencillo yo le expliqué en el episodio pasado que yo siempre sacrifico 10 centavos con 500 acciones yo no sacrifico más de ahí si llega un momento que entro a 5 dólares si me topa 4.90 me salgo porque tú no controlas cuánto dinero tú haces pero puedes controlar cuánto pierdes cuánto pierdes entonces mi próximo target hubiese sido de 5 dólares y hubiese salido a 5.40 pero en vez de vender mis 500 acciones quizá yo hubiese vendido la mitad vendo 250 y dejo la otra correr y lo que hago automáticamente si la acción rompe mi punto de de stop loss no es no es de 5 dólares 4.90 donde era previo yo lo ajusto automáticamente que si rompió 5.40 el stop loss mío va a ser 5.40 así cuido lo que yo hice desde 5 dólares es un concepto así que no necesariamente ustedes necesitan esa herramienta pero con la experiencia ustedes cada día hacer el trading lo podrán se van a adaptar al sistema y lo van a entender de una vez pero el concepto de soporte y resistencia es bien importante porque en la mañana yo noté ese soporte aquí topó una vez topó dos veces y respetó el soporte de 4 dólares y como vienen y como ven aquí ya el mercado cerró pero no volvió a tocar 4 dólares ese fue el soporte y fue que se mantuvo en esta consolidación durante el día entero y esa fue esa es la importancia del soporte y la resistencia porque yo vi que lo más bajo era 4 dólares y lo más alto era 6 dólares pero no llegó pero no importaba porque si entra 5 dólares vendo la mitad en 5.40 y pongo esto como mi nuevo stop loss si rompe 5.40 ya yo no estoy perdiendo porque yo estoy cuidando mi capital ya ganado correcto y yo sé que algo no es mucha información por eso les recomiendo que vean el video uno o dos veces y de nuevo como siempre les decimos lean artículos y cosas para que puedan saber si lo que decimos yo y Joel es 100% correcto o si lo que estamos hablando es disparate si estamos hablando bobería y esa es la importancia del análisis técnico y por eso es que lo hacemos ahora hay un montón de conceptos que no caben en este video por eso vamos a hacer una parte 2 el cual vamos a hablar sobre el volumen para que es esto el time in sales y el level 2 y otra cosa los indicadores que es algo que Joel tiene conocimiento que yo y hermano wow hablamos del análisis técnico el fundamento el soporte y resistencia el riesgo beneficio y el plan de trading y el pequeño como le digo bien rápido lo que hablamos hoy el análisis técnico nos enfocamos en hoy un día o dos el fundamental para el futuro riesgo beneficio tú arriesgas tú nunca arriesgas más dinero de lo que tú puedes ganar si tú arriesgas 100 dólares es porque tú vas a hacer 200 no es que estás arriesgando 200 para hacer 100 eso no tiene sentido no es factible y no vas a poder mantener una cuenta de esa manera a través del plan de trading y del riesgo beneficio hay entre el soporte y la resistencia que es lo que te da la idea dónde vas a entrar dónde vas a salir y dónde vas a poner tus top loss si se te viene en tu contra y yo creo que hermano en estos 36 37 minutos que tenemos aquí hicimos un buen trabajo ¿qué te opinas? sí, sí yo creo que resumimos todo lo mejor posible y tocamos varios puntos que son fundamentales y bien importantes para cualquier del trading que esté esperando uno que esté empezando o otro que lleve tiempo va a necesitar todos estos puntos que hemos tocado y conocerlos al 100% así que hicimos un buen trabajo en repasar cada uno de ellos y como siempre si tienen una pregunta por favor escriban un mensaje y si tenemos que programar una un webinar de uno a uno lo hacemos porque queremos ayudar expandir el conocimiento que tenemos para otras personas que quizás no lo sepan y esto fue otro episodio del mundo del day trading y esperen la parte 2 del análisis técnico esta es la primera parte de 2 en el otro vamos a hablar de indicadores volumen segundo de nivel compra y venta y vamos a hacer el mejor trabajo posible y hermanos muchas gracias nos vemos pronto y esto fue otro episodio del mundo del trading con Joel Menéndez y un servidor de Real Santana nos vemos en la próxima saludo espero que le haya gustado con Joel Menéndez